Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. En busca de la belleza se han convertido en víctimas de una sustancia que prometía mejorar su aspecto físico y aumentar sus glúteos. Pero esta noche cuentan sus devastadores testimonios al informe, cómo sus vidas se han transformado tras inyectarse sustancias nocivas conocidas como biopolímeros, una especie de bomba de tiempo, ya que los daños a la salud pueden ser hasta mortales. ¿Cómo muerden el anzuelo las jóvenes que continúan viendo estos procedimientos como una alternativa? El informe detectó con cámara encubierta a una persona que inyecta la sustancia prohibida que a muchas ya las ha condenado a una belleza infernal. Es la moda, la tendencia, uno de los procesos estéticos más populares entre quienes buscan el cuerpo perfecto. El aumento de glúteos, una fiebre que contagia mayormente a las mujeres sin importar edad o estrato social. Parece obligatorio para encajar en los cánones actuales de belleza. Sin embargo, detrás de su alta demanda se ha infiltrado un enemigo que puede ser hasta letal. Hablamos de los biopolímeros. Sustancias tóxicas que, disfrazadas de una opción idónea, se han convertido en una especie de imán que atrae a quienes desean agrandar sus curvas a un bajo costo. Una variedad de aceites, el silicón o silicona líquida, así como productos derivados de la parafina y otros materiales tóxicos, caen dentro del renglón de sustancias que al inyectarse podrían ser letales. En Colombia y Venezuela ya existen registros de víctimas mortales. En México, el caso de la cantante Alejandra Guzmán alertó al mundo. Casi me amputan una pierna. Los biopolímeros inyectados en sus glúteos casi le ganan la batalla. Para salvar su vida, la artista fue sometida a 30 cirugías. Tengo dos caderas de titanio, más 28 que me hicieron en la parte trasera, pero tengo, bueno, tuve una herida de 17 centímetros para arriba, 17 para abajo y 17 de cada lado. Y estuve abierta durante cuatro meses. Aquí en el país también hay mujeres que han quedado atrapadas en las redes de la peligrosa dosis. Desde las llamadas influencers hasta presentadoras de televisión, que buscando la perfección, encontraron el infierno. Usted se lo coloca en las glúteos y de repente lo puede encontrar en los muslos, lo puede encontrar en la espalda baja, lo puede encontrar en las vulvas, lo puede encontrar en labios mayores, lo puede encontrar hasta en las rodillas. El doctor Kenneth Shemensky Cabrera, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, advierte sobre lo rápido que migran estas sustancias hacia diferentes partes del cuerpo. Y lamentablemente también, si las moléculas más pequeñas entran a un vaso sanguíneo que se rompió por efecto inflamatorio, puede ir migrando y caminando por toda la circulación de sangre y terminar como se ha encontrado en cerebro, se ha encontrado en pulmón, se ha encontrado en corazón, se ha encontrado en hígado, en riñones, y comienza entonces a haber problemas de esos órganos internamente. A diferencia de otras sustancias producto de la ingeniería genética, que son compatibles con el cuerpo humano, explica que estas macromoléculas, hechas de forma sintética, no se degradan. Existen las llamadas siliconas o siliconas industriales, esos son económicos, sirven para aumentar diferentes partes del cuerpo, las que más utilizan son las nalgas y también en la cara. ¿Y cuál es la reacción del cuerpo? Una inflamación. Esa inflamación comienza a ser cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, porque es un producto que no debería estar en el cuerpo. Yo sentía a veces que me calentaba y me daba un calambre que yo no podía ni mover las piernas. Y a veces se me iba como la fuerza. Yo decía, Dios mío, no puede ser esto, porque la fuerza se me iba como en la rodilla. Yo elis Quesada, de 22 años, describe la pesadilla que vive desde hace cuatro años, cuando sin imaginarlo, se convirtió en víctima. Yo apenas recién cumplí las 18 años, entonces vi una promoción que hicieron mediante Instagram y veía muchas personas que lo hacían y todo muy lindo. La oferta publicada por Pura Belleza Salón y Estetic Center incluía un aumento de glúteos, más la faja, pastillas y masajes, todo por solo 25 mil pesos. Y indagué cómo era todo, lo que se me iba a inyectar, que en ese momento se me habló de MacroLine. Yo busqué en el internet, sabí que era nada fuera de lo normal, que no había ningún tipo de consecuencia, que era algo sumamente natural. El MacroLine es un gel no tóxico y biodegradable, que está hecho de ácido y alurónico, sustancia encontrada en células del cuerpo, tejidos conectivos y articulaciones. También utilizada para tratamientos estéticos, para dar volumen al instante y de forma natural. Cuando yo fui al lugar, todo muy bien, todo muy moderno. Tenía un salón, en la cual se dividía entre salón y al lado la estética. Pura Belleza estaba ubicado en ese entonces, en el segundo nivel de este local, en el ensanche Osama. Ella se presentó como doctora, especializada en estética y en cirugías plásticas. Se refiere a Joely Marisol Capellán, la persona que se presentó como propietaria del negocio. Se expresaba muy bien, hablaba muy bien del procedimiento, explicó todo, poco a poco. Joely, quien vive en Estados Unidos, asegura que se le dificultó llegar a tiempo para aprovechar el especial de los 25 mil pesos, por lo que negoció otro precio. Yo lo pagué como normal, que eran 35 mil pesos en ese momento. La joven me pone a firmar un recibo, me explica cómo hacer el procedimiento. Ella me va a dar a ingerir un medicamento para yo relajarme y me va a poner una anestesia vía inyección. Sin citas previas ni análisis, narra que el proceso fue al vapor. Menos de 10 minutos, porque ella rápidamente me dijo, acuéstate y vamos a hacer esto, y empezó a preparar sus cosas. Un frasco sin etiqueta y tres recipientes con decenas de jeringuillas de 3 cc y una grande de 50 cc, todas cargadas con un líquido que supuestamente era ácido y alurónico. Ella me dijo, mira, no es biopolímero. Según su relato, hacía hincapié en lo mismo que divulgaban los anuncios de Instagram. Se trabaja con Macrolane, no biopolímeros. Busca en Google para que se enteren más del producto. No tiene efectos secundarios. Me le hizo así al frasco porque no está espeso. Yo le dije, ok, no hay problema. Yo muy confiada por la forma en que ella me hablaba y en cómo se dirigía hacia mí. Y que se notaba que hablaba muy segura de lo que me estaba realizando en el momento. El momento quedó captado en estas fotografías tomadas por Joelys, cuando sus glúteos eran bombardeados por un ejército de inyecciones. Eran 60 para cada lado y 13 para la cadera. Un total de 120 jeringuillas para los glúteos y 26 para las caderas. Ella simplemente me dijo, te voy a poner un litro. Cuenta que tuvo que armarse de valor para soportar el dolor que le producía cada dosis. A sangre fría porque ella me dio una pastilla para yo relajarme, la cual en el momento no me hizo nada. Me puso mi anestesia, tampoco me hizo nada, yo sentía el proceso. Lo que describe como una especie de masacre duró alrededor de una hora, despertándole curiosidad lo que ocurrió después. Me hizo una receta a mano y todo eso. Que en el momento hasta raro me la encontré porque no tenía ninguna indicación de en cuanto a clínica o nada de eso. Simplemente cogió una hoja en blanco y empezó a ponerme ahí los medicamentos que yo necesitaba y cómo tenía que tomármelo. También dice, le entregó una hoja con 10 indicaciones y recomendaciones que supuestamente debía seguir al pie de la letra. Como comer ligero, escrito a mano dice no plátano. Tomar antiinflamatorios por cinco días, pastillas para el dolor por tres. Acudir a la estética por cinco días consecutivos para masajes y proceso de cura. No visitar playas, piscinas y ríos. No retirar la faja por un mes solo para dormir en caso de no soportarla. No usar jeans durante cinco días. No sentarse por cinco. Y no tener relaciones sexuales por 15 días, entre otras. De todas las especificaciones, llama la atención la segunda, que establece dormir boca abajo también por 15 días. Es imposible así. O sea, tú mantener una gente en esa posición 15 días boca abajo. Imposible. El doctor Neftalí Vázquez es el viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública. Por suerte ella salió viva, porque de ahí pudo salir con una embolia, por esa posición, y muchísimas cosas, o infectada. O sea, de ahí ya fue un milagro que saliera viva con esas recomendaciones. Imagínate tú con el éstasis venoso que tienes ahí, en esa posición. Es para tu formar coágulo y hacer embolia pulmonar. En mi caso fue inconscientemente, porque a mí yo pagué por algo que no me salió. Fue un engaño total. Asegura se quitó la venda unos seis meses después, cuando sus glúteos empezaron a oscurecerse, los calambres se intensificaron y los dolores se volvieron insoportables. Empecé a mi trabajo, yo tenía que estar todo el tiempo sentada, porque me cansaba mucho, me daba muchos calambres. Tenía miedo que a veces caminando en mi trabajo me fuera a caer, porque se me iban las fuerzas. Los resultados de una resonancia magnética revelaron la gravedad de la embestida que había sufrido su organismo. Ya ahí sí nos demos cuenta de que yo tenía biopolímeros y que ya estaba encasulado, y que por eso empezaron a salir las deformidades en los glúteos. Yo dije, Dios mío. Y ahí en ese momento, cuando él me habla de la cantidad tan elevada que yo necesitaba para yo extraerme eso, yo me quedé así, como que yo dije, Dios mío, una cosa de 35 mil pesos. El costo del ácido hialurónico es muy, muy caro, y no es verdad que si le va a poner 360 en cada glúteo, multiplica lo que sería en ambos glúteos, 360 de ácido hialurónico. Imposible de costearlo. La forma en que ella me habló, o sea, te hablan de una forma que tú lo ves tan perfecto, y la gente tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Ha sido un proceso largo, difícil, traumante, porque es un trauma de por vida. Es difícil. Al regreso, otra víctima narra su historia, que por el precio también cayó en las garras de la silicona líquida. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com, o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe con Alicia Ortega. Gracias. Gracias. Gracias.